Estamos en vivo. Conectando, conectando. Para el micrófono. Para frente de cara. ¿Estamos live? Creo que sí. Según veo yo, aquí me hizo un refresh la página. Deja ver. Nos vemos. Estamos live. Para frente de cara. Es chiste cuando nos escuchamos nosotros mismos con tres minutos de retraso. Sí, sí, sí. Pues supuestamente estamos en vivo. Déjame refrescar acá la página esta. Porque ahora se viene en otro lado. Yo creo que... No, sí, sí, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Ah, perfecto. Sí, ya lo estoy viendo. ¿Tienes el enlace para poner ahí en los grupos? Cafecito fresco. Aquí estamos en vivo con ustedes martes. Ahí está don Sergio en la pantalla. No creo que pueda compartir eso, pero bien. Tony, creo que ya tenemos el primer... Está Tony aquí con nosotros, fíjate. Tony, ¿Dónde está Tony? No, no veo a Tony. No, solo di un like. No lo... Ahorita nos... Se conecta con nosotros. Después ponemos esto en otros grupos. Bueno, perfecto. ¿Sabes qué? Tenemos... Ya estamos acá. Tú y yo aquí le voy a poner... Ah, mira, aquí está. ¿Hoy de qué va el tema? Pregunta... Este... Tony desde Barcelona. Se conecta con nosotros. Estáis en vivo. Saludos desde España. Perfecto. Qué rico. Desde España. Allá son como que las 8 o 9 de la noche. Algo así. Se congeló mi página de Facebook. Pues fíjate que... Bueno, vamos a comenzar en lo que se conectan las personas. Tú y yo nos conectamos temprano y estábamos hablando de que... Lo primero que te mencioné, ¿te acuerdas? Que hoy me levanté. Creo que... Estas sonidos decimos que a veces nos levantamos con una pesadez. Yo no sé, hueva. Creo que la dicen en Latinoamérica, ¿no? Así que me levanté con una... Me levanté sin ánimo. Yo creo que eso nos pasa mucho en nosotros. Si tú eres una de esas personas que a veces se despierta y no tienen ánimo. O se sienten desanimados, ¿verdad? Pues déjanos saber. Comparte. ¿Ok? Porque es más. Yo... Tenemos saludos desde New Jersey. Tenemos aquí a Wellington desde New Jersey. Mira, es más. Contrate un poquito de los míos. Porque vamos a entrar en los temas de hoy. Y yo creo que esto es lo que vamos a hacer semanalmente. Lo vamos a conectar. Vamos a hablar de cómo nos sentimos. Qué es lo que está pasando. Y cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudarles a todos ustedes también. Pero yo siempre... Pereda se llama, dice Wellington. Pereda. Así se... ¿Conoces esa terminología? Pereda. Sergio. Pereda, sí. Ok. ¿Qué significa? Pereda es un... Es un pueblito pequeño alejado de la ciudad, ¿no? Ok. Creo que le estaba hablando de otra cosa. Pero bien. Bueno. La cosa es que... Normalmente... Ahorita está mi hija acá, ¿verdad? Está con nosotros. Entonces ella está a la escuela. Entonces en la noche nosotros siempre vemos una película. Pero la noche lo oímos dos. Entonces nos acostamos y así como a las dos y media de la mañana. Mi despertador suena a las cinco y media. Y no había forma de que me levantara, salía a caminar, ¿entiendes? Que es lo que hago todas las mañanas, hago ejercicios. Y andaba con aquella pesadez encima. Y parte de lo mío era, tengo que grabar, tenía que grabar como dos o tres videos hoy en la mañana. Todavía no he grabado ninguno. Recuerda tú y yo nos conectamos hace poquito. Y yo te decía, la coña, ando con aquella pesadez encima. Pereza, dice. Ahora sí, corregí. Sí, Pereza. Sí. Bueno, yo sé que en otros países dicen hueva. Pereza. Un poco sin ánimos esta mañana. Pero, ni modo. Bueno, entonces nos conectamos. Y parte de la conexión nuestra nos ayudó. Y el tema a lo que voy es que a veces nosotros que trabajamos, somos emprendedores. Trabajamos. No trabajamos solo porque tenemos equipo. Por ejemplo, mi equipo ahorita me acaba de mandar unos videos que ya terminaron de editar. Y tal y todo. Pero, a veces lo que nos ayuda es conectarnos y hablarnos con alguien más. Porque, por ejemplo, hace ratito me conecté con Sergio. Y le comenté cómo me sentía. Es más, le dije, hasta tengo ganas de grabar un podcast exactamente como me siento para describirlo y sacármelo de adentro. Y empezamos a compartir aquí en línea, en Zoom. Y estábamos viendo las páginas, estábamos viendo los embudos, estábamos hablando de distintas cosas. Chismeando ahí, como dicen, ¿no? Y eso, pues, ayuda a levantar el ánimo. Así que, entre todos nosotros y aquí de ustedes, para saber que eso es algo que pasamos todos. Específicamente nosotros que trabajamos desde casa. Porque no es que ahorita por la cuarentena estamos aquí. Nosotros vivimos de esta forma. Vendimos encuarentados, ¿no? Entonces, a veces, pues, se nos baja un poco el ánimo. Y tenemos que recurrir a otras personas que nos ayuden a subirlo. Así que ese es el mensaje del principio de hoy. Era, hay que compartir. Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿qué tienes que contarnos? Hay cosas nuevas en la plataforma. Hay cosas nuevas que están pasando. ¿Cómo estás el día? ¿Cómo está tu martes? Muchos cambios, nuevos avances, nuevas... Nuevas opciones o características en Chita. Nuevos embudos. Estamos trabajando en nuevos embudos para sacarlos posiblemente esta semana para la comunidad español. Pero más que todo, tenemos avances de la plataforma. Sobre todo de Chita. Hay cosas buenas que están pasando en Chita. Perfecto. Mira, algo muy interesante que... Bueno, tú sabes, yo me metí y tenía tiempo de no estar en el editor. Porque hay personas que lo hacen por mí. Pero yo me metí e hice una página este domingo en Chita. Completamente terminada. Entiendes, el lado... Edité unas partes del lado móvil porque no me gustaba cómo se veía. Entonces, descubrí cómo hacerlo. Y, pues, no, me emocionó muchísimo porque fue tal vez un lapso de un par de horas. No solo grabé, no solo edité el video que iba a poner en la página, busqué los otros videos que iba a poner ahí también. Y lo logré. Y me gustó muchísimo. Es más, es para un producto de otro, de un tercero, que cuando se lo mandé a él, él quedó impresionado que la página Puente Mía, porque es un producto de afiliados, la página Puente Mía se ve mucho mejor que la de él que está vendiendo el producto. Y, mira, ese es el reto que tenemos nosotros a veces. Que esa primera, la primera, ¿cómo se llama? La primera presentación que va a ver el cliente de lo que es tu producto, tu servicio o lo que estás ofreciendo, tiene que tener ese tipo de impacto. Y eso fue lo que me gustó. En Chita lo logramos y lo logramos en un par de horas. Así que es todo muy bonito. Ok. Dice Guérenlin que la edición en el móvil sí es un poco... Fíjate que no huelen. Y yo encontré que fue muy fácil una vez que tú sabes, en realidad, qué es lo que va primero y qué es lo que va segundo. Entonces, si lo puedes duplicar y editar uno para el móvil y editar otro para el lado, ¿entiendes? Para pantalla grande, te va a quedar chévere. A mí me tomó unos minutitos captar la... Ah, es lo que tengo que hacer. Duplicar para móvil y duplicar para desktop. Entonces, si los dos son un poco distintos, pero una vez tú coges ese golpecito... Y como te digo, a mí me tomó un poquito. La primera, cuando me fui a ver, ah, no me gustó. Pero en cuanto coges eso, ah, te digo que vas a correr por el editor. Sí, realmente, realmente lo que hay que entender un poquito de la diferencia que hay entre la versión de escritorio y la versión móvil es que la versión de escritorio es 100% pixel perfect de arrastrar y soltar. Pero la versión móvil, el sistema, cuando construyes tu página, lo que hace es hacer como una emulación para móvil donde lo convierte en columnas y filas. Pero tú no es perceptible para nosotros. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es lo que no vaya en la versión móvil, pues lo ocultamos. Y lo que queramos que vaya arriba o abajo, como dice Rubén, pues usamos las flechitas para ponerlo arriba o abajo. Y eso es todo prácticamente... O cambiar los tamaños de las letras que podemos hacer en móvil. Pero de resto, todo el diseño y toda la configuración de la página, tenemos que hacerlo en la versión de escritorio. Correcto. Y mira, algo muy interesante que tener en mente también. Hay cosas y hay contenido que tú vas a querer en la página de escritorio que no vas a querer en la página móvil. Entonces tienes que tener eso siempre bien claro, que hay cosas que sí se ven muy bonitas en una pantalla grande. ¿Ok? Y se ve de lujo. Pero una vez te vas al móvil, es demasiado contenido para que tu cliente tome acción, que es lo que tú quieres hacer. En el móvil quieres que puedan consumir el contenido rápido para que tomen acción con lo que tú les estás dando. Entonces, siempre ten en mente que están esos dos parámetros. Mira, aquí tenemos dos preguntas más. Dos personas que están preguntando sobre el blog. ¿Sobre el blog? Ya hay una fecha para la salida del blog. El blog va a estar disponible para beta testers a partir del 30 de mayo. Más o menos va a ser una semana de pruebas. Y por ahí la segunda semana de mayo estará disponible para todos. Perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Y cuándo el acordeón se podrá cerrar de forma automática? Pregunta Tony. No sé a qué se refiere de forma automática. ¿Que se cierre solo? Tal vez. No sé. No sé. El acordeón es nuevo. Es algo nuevo. Tiene que ser un par de días, una semana tal vez de estar en la plataforma. Así que todavía no hemos tenido oportunidad de jugar con él mucho. Yo no le he tocado. Yo lo toqué antes cuando lo teníamos en el Pixel Perfect. ¿Te acuerdas? Que estábamos haciendo unas áreas de membresías con el acordeón. Y el problema era que se nos salía de la pantalla en el móvil. Ese era en el Pixel Perfect. Y esto estábamos tratando de ajustar. Y este se ajusta muy bonito. Así que. Chita va genial. Sí, dice Gabriel. Anda todo súper bien. Y los cambios vinieron muy bien. Sí, sí. Fíjate, Gabriel, que estamos 100% de acuerdo contigo. Dice Tony. Cuando se abre, se queda abierto y tapa toda la web. La verdad, pues no sé en qué casos hayas visto de que se cierre. Porque el acordeón se va cerrando a medida que uno le va dando clic a las otras opciones. Y si pues no voy a ver ninguna opción más, pues debo volver a darle clic al acordeón para que se cierre. Pero que haya un tiempo determinado de unos segundos para que se cierre de forma automática. No está disponible y no sé si vaya a estar disponible, la verdad. Pero en las otras páginas normales que yo he visto acordeones, no he visto. Generalmente en las páginas uno los ve en las preguntas frecuentes. Pero cuando uno le da clic, la ventana se abre y no se vuelve a cerrar. A no ser que le dé clic en otro botón. Mira, dice aquí. Debería de ser cuando se abre una pestaña y después abro la siguiente. La de arriba se debería de ser. Lo que yo he visto se cierra. Solo hay una pestaña abierta. Pues no sé. Tendría que hacer una prueba, la verdad, porque no. No sé. No sé exactamente. Bueno, podemos averiguarlo. Vamos a entrar a jugar. ¿Qué nos inventamos? Entramos a hacer una página de alguien o de algo y nos inventamos algo y la probamos. Pues podemos empezar a mostrarles las cosas que hay. Compartir la pantalla y mostrarles qué avances hay nuevos en Chita, qué cosas nuevas tenemos disponibles para todos. Va a estar bueno. Pon atención. Bueno, esto les va a quedar grabado para que puedan ver otra vez más tardecito todo lo que tú les vas a demostrar. Pero dale. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, para empezar, pues vamos a mirar las diferentes cosas nuevas que hay en Chita. Algunas de ellas yo ya las he publicado antes en el grupo, en algunos videos que he ido subiendo con actualizaciones de Chita. Pero igual vamos a hacer un resumen de todo lo que se ha ido mostrando. Una de las cosas es este botón para ordenar las páginas. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo las tengo todas en desorden, pero al darle clic al botón me habilita para que las pueda mover. Entonces, yo puedo empezar a arrastrar y soltar las páginas en el orden que yo las quiera organizar para tener mi sitio web más organizado. Página 5, página 6, página 7 y cuando tenga todo listo, nuevamente doy clic en el botón guardar y mis páginas ya quedaron organizadas. Una nueva opción también es este botón republicar, que se usa cada vez que hacemos algún cambio en todo el sitio, por lo menos cuando hacemos modificaciones en los elementos globales, que son las ventanas emergentes, los encabezados y los pies de página. Generalmente, cada vez que hacemos un cambio en estos elementos globales, debemos republicar el sitio para que se vea reflejado en vivo. Ya entrando al editor, una de las cosas nuevas que hay es cuando le damos clic a los elementos. Ahora podemos girarlos. Eso es nuevo, esto no había salido sino esta semana, creo. Eso sí está bien chévere. A mí me gusta que ya puedes darle un poquito de vuelta y ajustar cosas. Ya hay más movimiento, lo que te digo, el tiempo presupuestado para que ya Chita quede al 100% desarrollado va a ser a finales de julio. A finales de julio ya la plataforma debe tener Chita 100% incluyendo el blog, también incluyendo el nuevo Canvas para Chita, el Funnel Builder. Entonces, en julio, dos meses. En dos meses ya tenemos todo listo, ya todo terminado y pues excelente para todos porque podemos ya empezar a desarrollar cosas nuevas en Chita y en el resto de las aplicaciones que tenemos disponible en la plataforma. Otra cosa nueva es el nuevo Slider que lo llamamos Banner de Rotación y está aquí en Paneles, aquí está en Membership, ah, perdón, en Elementos. El Banner de Rotación que es como un, no me lo dejó poner porque no he agregado un panel aquí, aquí no hay panel y lo traté de agregar por fuera de un panel, debo agregar un panel nuevo en blanco, voy a eliminar este texto y nuevamente voy a agregar el elemento de el Banner de Rotación. Ah, bueno, una de las cosas también nuevas que hay es que ahora podemos agrandar los paneles dando clic y arrastrando este circulito como lo hacíamos en Pixel Perfect. Y este, este para mí lo más parecido a este Banner Rotativo que tenemos en Chita es un, es lo que nosotros llamamos en WordPress o llamamos en WordPress el Revolution Slider que son Slider configurables 100%, ¿por qué? Porque yo puedo editar el fondo, puedo editar los elementos, agregar elementos a cada uno de los Sliders que es lo que uno básicamente hacía en las configuraciones de los Sliders que componían esa revolución Slider de WordPress. Este Slider tiene, tiene dos, tres Slides. Entonces, si yo le doy clic, me da la opción de activar reproducción automática. Esto es para que sea simplemente un Slider. Si yo voy a previsualizar la página, él se va a reproducir, a reproducir de forma automática dependiendo del tiempo que yo le haya configurado en la transición. Pero también adicionalmente a eso lo puedo usar como... ¿Y a dónde se ajusta el tiempo? El tiempo en configuraciones generales. Mira, aquí está. Yo puedo configurar el tiempo que va entre Slides y Slides. Si quiero que muestre las flechas a los costados para poder pasarlas manualmente o no. Los tamaños de las flechas. Toda la configuración normal de edición de cada elemento. Cada persona podrá jugar con estas configuraciones para ajustarlo de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Qué es verdad? Adicionalmente, otra cosa. Es, ah bueno, este Slider tiene una particularidad muy interesante y es que yo puedo configurar botones para que al darle clic en un botón me muestre un Slider específico. Entonces, para hacer ese ejemplo, voy a agregar un par de botones para mostrarle a todos cómo funciona. Pero ¿sabes qué? Dale un poquito más abajo para que le enseñe los botones nuevos. Ah, ok. Vamos a mostrar los nuevos diseños de botones que tenemos que son en degradé. En degradé. Mira qué bonitos están. Está bien bonito ese botón. Sí, yo sé uno de esos este fin de semana. Me gustó muchísimo. Aquí tenemos tres botones porque tenemos tres Slides y lo que voy a hacer primero es voy a desactivar la reproducción automática para que funcione solamente con los botones. En el caso de que quisiéramos presentar algún curso donde cada uno de los Slides lleva un video y el contenido con unos botones que diga lección 1, lección 2, lección 3 podríamos hacerlo de esta forma y es configurando la acción del botón venimos aquí a banner rotativo y seleccionamos el Slides que le corresponde a ese botón voy a dar clic en guardar hago lo mismo con el segundo la página 1 y el tercero la página 2 voy a dar clic en guardar y vamos a previsualizar el con lo de los banners tengo una pregunta acá ¿cómo es la medida del tiempo? ¿por qué muestran números como 1936? esos son milisegundos milisegundos no es año de nacimiento ok pues estamos creados entonces el ejemplo aquí ya con el sitio en vivo al darle clic algo me pasó con el navegador no me deja hacer nada no me deja ni cerrar probablemente que ahora te funcione no pero es mi computador mira que le estoy dando clic y se tiene un retardo como de de un minuto en la acción en el navegador ahora sí ahora sí mira ahí están cada vez que yo le doy clic clic a uno de los botones me muestra el slide que yo escogí entonces esto lo podemos como alguien mencionaba en mi grupo hace un rato lo podemos mezclar con con los menú acordeón y ahí organizar todas las opciones que que podemos necesitar para esa página ¿qué otra cosa tengo aquí para ver? ah bueno se han agregado nuevos paneles de de menú para restaurantes paneles prediseñados tenemos alrededor de 13 o 14 paneles diferentes para restaurantes para mostrar los menús con diferentes diseños eso es algo nuevo también que que se puso lo otro son las páginas legales ya hay unas páginas prediseñadas para 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 los términos de uso para las políticas de privacidad y para la información legal que ustedes pueden en este caso estas páginas están en inglés eh todavía no están en español pero si ustedes requieren usarlas pues es muy fácil usar un traductor y pasarlas pero pero ya está por lo menos el contenido diseñado de cada una de las de las diferentes eh páginas legales eh lo otro que hay ah otra otra de las cosas nuevas voy a agregar un nuevo panel otra de las cosas nuevas que hay eh es el menú el mega menú que lo llamamos el el big menú eso está por elementos aquí está vamos a arrastrar este menú acá eso está bien bonito se presta para mucha buena 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 utilidad si no este este mega menú nos nos da la opción de mostrar mucha información en el menú diferentes tipos de opciones que se pueden hacer de diseños para mostrar lo que cada uno de nosotros necesitemos incluso un formulario de contacto que se abre una ventana con información y el formulario inmediatamente como todas las cosas de Cheetah todas estas cosas son totalmente editables ustedes pueden cambiar mover editar todo lo que necesiten hacer en ese mega menú es una de las últimas cosas que hemos sacado en Cheetah que me parece que está genial eh los nuevos botones ya los mostramos que son en son en colores degradados una de las cosas que a mí me gusta de este mega menú es que muchas veces nosotros tenemos contenido que queremos compartir con nuestra gente que en realidad no amerita una página entera porque es corto el contenido este es como por ejemplo el uso a mí me ha sucedido en el pasado que he tenido un poco de contenido que no amerita una página entera no la quieres poner en tu página principal porque en realidad no va pero dices cómo le hago llegar yo a esta gente y aquí se presta para que tú puedas tener estos botoncitos puede abrir se abre un párrafo con cierta información y entonces lo tienes todo en un solo sitio pero está casi como que escondido y eso me gustó realmente son muy prácticos porque yo lo he visto más que todo en páginas que son de de comercio electrónico es donde uno realmente ve este tipo de de menús pero para cuestiones de de productos o servicios o cosas que queramos mostrar de entrada llamando la atención me parece genial esta opción si está muy buena y cuál era el otro que estábamos viendo ayer con Eric como el acordeón que tenía los videos ah esa es una mezcla de voy a agregar otro panel si creo que es lo que Tony anda buscando aunque creo que ese es un panel lo voy a agregar a un panel de estos el panel de membership ese ese es este mira Tony esto es lo que tú estabas buscando creo yo esto te va a ayudar tengo muchas ventanas abiertas en mi navegador y está súper súper colgado esto es lo que lo que dice Rubén por lo menos lo que les comentaba hace un hace un momento uno puede tener diferentes lecciones en encapsuladas en el en el banner rotativo y usarlo para para mostrarlas y el botón de lecciones hay lecciones 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí lo que se hace es que para que se pueda ver bien el ejemplo voy a colocar aquí este al darle clic están las lecciones acá y lo que hacemos es que cada una de estas opciones la acción que va en cada una de estas opciones la vamos a a enlazar con cada uno de los slides que hay dentro del banner rotativo entonces de la misma forma que los botones damos clic en 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 la opción vamos a banner rotativo decimos que esta es la página 0 del banner 1 igualmente aquí la página 1 esto es bueno para cuando tienes videos y cosas así por ejemplo en una área de miembros donde quieres compartir distintos videos con las personas y no quieres tener que crear página para que recargue toda una página entera en el navegador y tengan acceso al video y el contenido debajo de cada video rápidamente eso es lo que siempre buscamos cuando queremos entregar contenido en un área de miembros es que las personas tengan acceso al material en una forma rápida aquí hay algo muy importante y es que cada vez que vayan a usar el banner rotativo como opciones de manejo de menús o botones hay que verificar que aquí en las configuraciones generales la reproducción automática esté deshabilitada voy a guardar estos cambios estupendo dice berenice perdón berenice y voy a actualizar la página aquí tenemos un slider con botones y aquí el mega menú como se los había mostrado y aquí abajo está el ejemplo yo le doy clic al 2 me va a mostrar las diferentes lecciones y lo vamos a poder usar para hacer cursos pequeños que queramos tener en alguna área de acceso restringido es una buena opción realmente para para este tipo de soluciones a lo otro oye esto está interesante para usar alguna landing para para un PLS para una una página de lanzamiento tienes varios videos y automáticamente puedes ponerle entiendes este video todavía no está disponible y según vayas haciendo el lanzamiento le vas agregando el video a esa página después te quedan todos ahí para un evergreen muy bonito oh sí sí pero si necesitas realmente que que tu curso tenga ¿cómo se llama el nuevo e-learning lo permite puedes configurarle que a medida que la persona va terminando de hacer cada uno de los módulos y presente su examen le libere el siguiente el siguiente módulo el nuevo e-learning perfecto el nuevo e-learning más adelante le mostraremos cómo funciona el e-learning estamos trabajando en un entrenamiento para ponerlo disponible a español yo creo que a finales de esta semana la otra ya debe estar disponible ese entrenamiento son como alrededor de ocho videos de cómo se configura y cómo se monta un curso en el nuevo e-learning aquí nos queda pendiente lo último es lo del nuevo la nueva opción de los magic panels o de los embudos mágicos y aparte de que en la sección de ateliados nos tenemos ahora una opción de configurarlo de forma automática ya no tenemos que crear ese código paso a paso en el formulario ir a copiar el pedazo que crea el plan y después ir a copiar el otro pedazo donde se iba a redirigir ahora lo vamos a hacer de forma automática con una nueva aplicación que hay en la en la área de afiliados pero adicionalmente a eso se nos nos han agregado aquí un magic form este magic form ya viene preconfigurado ya no tenemos que hacerle absolutamente nada si tenemos que colocar la acción que es el enlace que vamos a ir a a construir en el área de afiliados y lo único que tenemos que cambiar realmente del de los campos aquí ya están creados el de registro lo único que tendríamos que hacer es simplemente editarlo y cambiarle la etiqueta el nombre de la etiqueta a español o al idioma que en el que esté trabajando cualquier persona y el otro muy importante es el tag interna que es el que me va a mostrar desde dónde se registró el usuario o sea desde qué página aquí vamos a colocar el nombre del magic funnel que ustedes crearon para que cuando vayan a su área de miembros en la lista de leads ahí aparezca el nombre del magic funnel que la persona usó para registrarse pero básicamente ya está todo creado lo que le digo simplemente traducir los nombres de nombre email y contraseña y el formulario está prácticamente listo pero tenemos que ir a nuestra área de afiliados para generar el enlace que es el que el que nos va a crear la cuenta gratis o de 14 días del usuario que se registra a través del magic funnel y le va a asignar nuestro ID de usuario para que ese registro quede bajo nuestra cuenta entonces eso lo vamos a encontrar en el funnel club y aquí tenemos las opciones aquí hay otras dos opciones adicionales que antes no teníamos antes solamente teníamos el enlace de redirección y el acortador de URL que era el típico que siempre habíamos tenido hace tiempo pero ahora tenemos estas tres nuevas opciones que la primera es de lo que le estaba hablando de cómo crear el enlace del embudo mágico si yo le doy click aquí él me permite primero agregarle al enlace ya mi ID de usuario ya cuando cuando genere mi enlace ese enlace va a tener mi ID y cuando esa persona se registre a través del formulario va a quedar debajo de mi cuenta lo segundo es si quiero que se registre en un plan gratuito gratuito perdón el plan gratuito es el el gratis gratis el plan que está ahí que no cuesta nada que no se pueden conectar dominios que solamente tiene el constructor de sitio chita y tiene el mailing boss con un límite de hasta 100 leads o 100 prospectos si si le doy click yo voy a crear el enlace para que me cree la cuenta en el plan gratis si yo no la selecciono me la va a crear en la me va a crear una cuenta de 14 días gratis de 14 días de prueba esta opción de acceso a chita me permite crear un acceso virtual a la cuenta del cliente si yo habilito esta opción cuando mi cliente se registra a través de ese magic panel en la lista de prospectos va a aparecer en la lista aparece el nombre de nuestro cliente y a un lado va a aparecer un botoncito que es de acceso virtual y al darle click ahí vamos a tener acceso solamente al chita de ese cliente donde le vamos a poder ayudar a configurar su página web o ayudarle con algún embudo no entraríamos a la cuenta del cliente solamente entraríamos a poder editar las páginas de en chita lo siguiente es a dónde queremos redireccionar al usuario después de que cree esta cuenta gratis o la de 14 días a dónde lo vamos a redireccionar entonces aquí vamos a colocar una url que sea nuestra página de gracias yo voy a colocar ahí por ejemplo o la página de afiliados después de que la persona cree una cuenta gratuita lo va a redireccionar a la página de afiliados que ese sería mi thank you page mi página de gracias pero ahora algo que no teníamos antes en el magic funnel era que no podíamos escoger una una lista propia antes teníamos que ir a registrar una lista en en el área de en la lista de prospectos para que todos los afiliados entrando en cualquier plan fueran a parar esa lista ahora no ahora podemos seleccionar una de las listas que tenemos creadas en nuestro mailing box entonces cada magic funnel que ustedes creen lo van a poder conectar a una lista de su mailing box yo voy a escoger cualquiera y le puedo dar click a conseguir enlace pero voy a explicarles qué pasa con esta otra opción no voy a colocar una url sino que simplemente le voy a hacer un upsell entonces cuando esta persona cree su cuenta gratis lo va a enviar al upsell que yo quiera entonces voy a decir que lo lleve al al upsell del plan de un dólar para que esta persona después de crear su cuenta gratis en el magic funnel lo envíe a la página del embudo de un dólar igualmente y después aquí igual me permite enviarlo después de que pague el plan o de que pague el dólar me va a permitir enviarlo de todas formas a una página de gracias entonces aquí podríamos colocar nuestra página de gracias yo no le voy a poner nada ahí no tengo una página en este momento pero voy a darle click en conseguir enlace y aquí tenemos ya nuestro enlace lo que tengo que hacer es seleccionarlo copiarlo o simplemente darle click aquí a este botoncito para copiarlo y vamos a regresar a Chita y aquí dándole click a la opción de acción ahí voy a pegar que es enlace le doy click en guardar y nuestro Magic Funnel está totalmente configurado como se dan cuenta ahora es muchísimo más fácil crear un Magic Funnel podemos promocionar Builderall en cualquier en cualquier plan cualquiera de los planes que tiene Builderall o mirar cuál de los embudos está generando bastante conversión de Builderall y hacer nuestro propio embudo para poder tener nuestra lista y todas nuestras cosas eso lo había pedido mucha gente antes y ya está disponible para que cada quien tenga a sus prospectos en sus listas sin tener que ir a filtrar después la lista que había que conectar en nuestra lista de prospectos de la página de afiliados mil veces más fácil te acuerdas cuando antes era códigos si no antes era antes era más complicado pero bueno aquí nos están haciendo las cosas más fácil los desarrolladores han trabajado muchísimo en esto y de paso miremos entonces las otras opciones que ven aquí que es la opción de WhatsApp aquí lo que nos ayuda es a crear nuestro enlace de WhatsApp para colocar el botoncito de WhatsApp en nuestro sitio web o en nuestro embudo donde queramos antes teníamos que ir a la página de WhatsApp allá poner el teléfono copiar el código ahora no necesitamos ir a ningún lado simplemente aquí ponemos el teléfono de nosotros el mensaje que queremos que aparezca hola como estás y le damos clic en conseguir enlace y aquí está el enlace que debemos pegar en nuestro botón de WhatsApp en nuestro sitio web en Chita es muy fácil ya no tenemos que salir de la plataforma para hacer eso y de la misma forma con Telegram simplemente que hay que poner el nombre de usuario que tenemos en Telegram digo conseguir enlace y aquí me genera el enlace que voy a poner en mi botón de Telegram de mi sitio web esos son algunos de los avances que han habido en Chita y en la plataforma bueno yo creo que algunos se han dado cuenta de esta nueva opción de galería de embudos esta sección todavía está en inglés ya estamos trabajando para tener el español esta galería de embudos es básicamente un una ayuda para crear nuestras primeras campañas en Facebook entonces si queremos promover algunos de los embudos de nicho que también van a salir al mismo tiempo que esto esté en español ya la mayoría de ellos están en español pero estamos esperando algunos ajustes para poder montarlos en el área de afiliados del fan club y ustedes puedan empezar a promocionarlos básicamente aquí la opción que nos da es primero el embudo aquí me va a permitir descargar las imágenes ya prediseñadas con los textos para publicar en las diferentes redes sociales algunas van a tener las configuraciones de tamaño para Facebook otras para Instagram y aquí nos dan una una pequeña alternativa de cómo crear esa campaña en Facebook entonces me dice qué tipo de publicidad va a ser conversiones el país entre qué edad y qué edad qué géneros y me ayuda a organizar los filtros de la de la audiencia los intereses de la audiencia me da algunas recomendaciones o sea esto no quiere decir que si yo la hago así igualita mucho va a conseguir miles de leads no es algo con lo que ustedes pueden empezar recuerden que cada vez que creamos una campaña en Facebook toda campaña tiene ajustes entonces la idea es como tener una idea global una estrategia global y cada uno lo va a ir ajustando dependiendo del nicho que haya escogido y dependiendo de los intereses de la audiencia entonces pero es una ayuda para las personas que que estamos comenzando y que que Facebook todavía es es complicado es una ayuda de cómo configurar una primera campaña próximamente en español esto es muy buen buen contenido ahí tienes todas tus audiencias tienes las imágenes para promover los embudos de nicho ah bueno lo último yo creo que ya se los había mostrado anteriormente también es el tema de los elementos globales los pop ups bueno son las ventanas emergentes que podemos utilizar en los diferentes en las diferentes páginas del mismo sitio web pero hay una cosa adicional es que yo puedo crear encabezados para usarlos en las diferentes páginas puede ser que algunas páginas usen el mismo encabezado pero si dentro de la misma página tengo un área de acceso restringido y quiero que en esa área de acceso sea un menú diferente lo voy a poder hacer yo por lo menos voy a crear aquí menú uno guardar voy a editarlo voy a agregar un panel voy a agregar un panel de menú así aquí voy a agregar uno de estos voy a agregar este y voy a agregar un nuevo panel en blanco para que veamos la diferencia voy a cambiar este color a este menú para que ustedes vean este color de fondo del menú así color de fondo del menú no sé qué pasó aquí con este con este banner pero bueno a lo que quiero llegar es que voy a guardar este aquí me salí de chica y voy a agregar uno nuevo menú dos voy a agregar uno diferente voy a agregar este amarillo creo que necesitas un panel primero ¿no? espérame aquí está voy a agregar un panel en blanco voy a guardar esto voy a ver la chica guardar y salir y aquí entonces voy a poder seleccionar cuáles páginas yo quiero que usen un menú u otro menú si las primeras páginas van a van a contener el mismo menú yo vengo aquí a esta parte donde hay configuración del cabezado y voy a seleccionar aquí cuál es el menú que yo quiero usar en esa página entonces voy a escoger el uno en el móvil no lo voy a seleccionar nada y en la página dos voy a hacer lo mismo pero voy a decir que en la página dos me muestra el menú dos aunque son páginas que están dentro del mismo sitio web yo le estoy configurando un menú diferente en cada una de ellas si vengo aquí yo veo el menú inicial pero en la segunda página al ir al sitio web me va a mostrar en aquí es donde yo les decía que hay que hacer un republish y aquí aparece el otro menú entonces esos elementos globales son bastante interesantes que nos ayudan a nosotros a ser un poco versátiles nuestro sitio web yo creo que básicamente esas eran todas las cosas nuevas que teníamos pendientes por mostrarles a toda la comunidad a todo el grupo de español yo creo que podemos escuchar algunas preguntas tan buenas los que tiene la página mira aquí Walter si nos preguntan si ya podemos conectar con ActiveCampaign y con MailChimp es una de las preguntas que tenemos el formulario el formulario ajá el formulario el formulario de email marketing no estoy seguro qué otras preguntas hay ahí y tenemos otra creo que es un comentario de Walter no replying to Walter era hacer un tutorial completo de cómo realizar una presentación de cómo usar el nuevo e-learning también pudiese preparar una presentación completa de las opciones de SuperCheckout de Chita con área de miembros red de afiliados y llegado al e-learning nosotros estamos trabajando en este momento en una en un nuevo sitio donde va ahí va a estar almacenado todos los diferentes entrenamientos y tutoriales de todas las herramientas todos los videos están haciendo desde cero así que van a encontrar muchísimo contenido nuevo eso va a estar bastante pronto perdón pero pero si ustedes entrenan al nuevo e-learning se van a dar cuenta que no necesitan un entrenamiento es tan fácil de configurar y tan intuitivo que se van a dar cuenta que no necesitan que alguien les explique paso a paso cómo funciona si lo vamos a hacer si estamos haciendo el entrenamiento como les dije hace un momento la idea es que de punto la semana entiende esté listo y esté disponible en la plataforma y en youtube pero si entran y se toman un poquito de tiempo como decimos en colombia a cacharrear con el software se van a dar cuenta que es tan fácil que no necesitan un entrenamiento podrían intentarlo si yo entregué los otros días y si es súper fácil es bien intuitivo trabajarlo así que no hay problema con él bueno vamos a ver que tengo una otra pregunta pepe nos saluda te manda saludos pepe y a ver que más porque a nosotros ya nos llegó la hora de la siesta yo había escuchado algo de lo de Apti Campaign pero en este momento no lo estoy viendo la verdad no lo tengo presente porque yo no lo uso yo uso Mailinbox pues para mí no tiene sentido pagar algo por fuera cuando lo tengo aquí incluido pero lo voy a apuntar voy a averiguar yo si había había ya escuchado algo de Apti Campaign no pero sé que GetResponse si estaba ya configurado es más hay un formulario prediseñado prediseñado exclusivamente para para GetResponse que donde solamente hay que ingresar los 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 APIs perfecto en enhorabuena por los cambios en Builderall nos mandan a decir así que estamos contentos con los cambios voy a mostrarles aquí aquí está en donde está lo de lo de GetResponse 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 no está pronto listo todavía pero me imagino que estará dentro de todas las opciones que vienen por salir pero mira aquí está GetResponse es un formulario aparte y aquí me pide el API de GetResponse y con eso debe funcionarle su su formulario conectado a la lista que ustedes tengan allá en GetResponse a ver dice pregunta y para conectar con otro respondedor propio que conecta directo a mi base de datos se puede no por ahora no hay ningún tipo de integración para aplicaciones personales o pero si se puede insertar un código HTML ah si claro lo puedes hacer a través de si la aplicación que estás usando te permite generar un código para un iFrame tú lo puedes hacer a través de un iFrame si porque si hay muchos yo sé que MailChimp y todos estos ActiveCampaign también te genera toda la aplicación en un código si puedes entonces le puedes insertar como un código HTML en un iFrame entiendes en tu página en tu página entonces tendrías conexión directa lo único que a veces a menos que tú sepas codificar en HTML lo que te da está restringida los colores y los formatos que te dan a menos que sepas cómo entrar al codificador y cambiar ciertas cosas así así que bueno tenemos perfecto dice ok yo sé que quería hablar algo estaba hablando con una persona ayer en la tarde y dándole una creo que pusimos un video en uno de los grupos hace un par de semanas atrás que una sugerencia que estábamos dando y es que muchos de nosotros o muchos de ustedes que están ahorita mismo en casa ya están viendo entiendes que vamos a salir adelante y cómo pueden conectarse con un público y es lo que estaba hablando con alguien ayer era que esta es una oportunidad única que tenemos nosotros para poder conectarnos con clientes y hacer auditoría de páginas ok ya me explico un poquito de eso y después vamos a ir cerrando ya llevamos la hora juntos ok lo hacemos aquí o hacemos otro video ok Sergio como quieres ok bueno ya que estamos acá mira edición de páginas cómo editar páginas te puede posicionar a ti muy muy bien y algo que puedes hacer es lo siguiente puedes abrir google tiene un enlace que te permite ver si una página es móvil y cómo se ve yo después se lo voy a poner acá a ustedes entonces tienes ese video puedes abrir la página de un cliente y una de las cosas que yo recomiendo es buscar un vertical un solo negocio entiendes un nicho de negocio y para que te conviertas en experto en él ve mira la página mira qué tiene de bueno qué tiene de malo mira si está móvil y si está o si no está o qué cosas cosas que se cómo se llama cómo se llama los reviews de google este en español comentarios ok entonces que las personas están yendo al negocio y lo demás entonces puedes poner todas estas cositas juntas y después tú te puedes hacer grabarte un video de para ese cliente para esa persona en específico para ese prospecto en este momento de lo que tiene bueno y malo en la página de las sugerencias que tú le podrías y lo mandas individualmente vas a conseguir clientes que al final de la semana puede que tengan 2 3 4 5 clientes nuevos tienes que te van a te van a contactar y te van a decir oye yo quiero más información es cierto yo había querido hacer esos cambios últimamente no los he hecho y ahorita que vamos a salir de toda esta situación yo quiero tener una página web que está al día que carga rápido que tiene todos estos elementos que usted me menciona social proof y otras cositas si tú se las quieres agregar entonces y puedes conseguir clientes nuevos bueno eso es un poquito si quieren más tarde después otro día podemos hacer un poquito más detalladamente pero algo para que tengan en mente genial yo entiendo un poco pero mi marido es el programador experto muchas gracias ah pues póngale el video así en frente un comentario así adicional importante y es que los embudos que disponibles de la promo de un dólar están generando muy buenas conversiones este es el momento de aprovechar esta esta oferta de 30 días por un dólar porque ha tenido mucho éxito entonces les recomiendo que que promuevan los embudos y y generen sus propios sus propios leads si y el embudo el embudo de un dólar lo lindo que tiene es que cuál es el riesgo un dólar un dólar ni siquiera un dólar porque ni siquiera ni siquiera es un riesgo no porque es que a los 30 días si no quieres continuar incluso puedes pedir de vuelta el dólar las creces las que las que si no tengo que hacer este yo creo que revisemos unas preguntas y no veo realmente más preguntas ahí online correcto le estás contestando en la web learning yo creo que ya no tenemos más preguntas no yo creo que no ya tenemos la hora juntos así que yo creo que vamos a ir cerrando entonces vamos a tener estas reuniones una vez a la semana para que así podamos compartir con ustedes cositas compran Jorge dice se metió aquí la última con lo que estábamos despidiendo sigamos a contestar esta última pregunta Jorge mercados en latinoamérica que compran cursos online yo creo que son los que hablan español no conozco Jorge mercado en latinoamérica que no compre cursos en español unos que compra más que otros porque tienen accesibilidad a la moneda más fácilmente pero he visto compradores de todo de todo país bueno sabes que vamos a despedirnos nos vemos la próxima semana vamos a estar aquí en la página voy a hacer grabarles algo creo que les va a ayudar a ustedes cómo poder hacer auditoría de páginas bueno ya lo tenemos grabado lo voy a poner por acá para que ustedes lo tengan y sepan cómo eso se puede ayudar a ustedes a conseguir clientes nuevos y a prepararse para arrancar rápido y la próxima reunión pues les estaremos dando información de los nuevos avances y de lo nuevo que tengamos en la plataforma les recomiendo nuevamente a promocionar los embudos de un dólar que están teniendo bastante éxito perfecto bueno muchas gracias a todos por su tiempo nos vemos la otra semana chao qué día martes martes vamos a hacer una vamos a poner de nuevo una encuesta a ver qué día es mejor entre lunes y martes ok perfecto bueno pues nos vemos a todos que tengan un lindo día chao chao Gracias.